Sé que me puede parecer una locura, pero hay gente que está muy a favor de que una multitud mate un toro así con una lanza. No me miréis así, hay gente que también está a favor de ponerse brackets a los 50, yo los he visto. Tradición centenaria, cultura popular o simplemente que está amparada por la ley, son algunos de los motivos que esgrimen los partidarios. Y me refiero al asunto del toro de la vega, no a lo de los brackets, que eso no hay quien lo defienda. Pero algunos van más allá. Es el caso del profesor de ética periodística y miembro del Consejo Político Nacional de UPyD, Ángel Quintana, que ha promovido un manifiesto de apoyo a los valores que ensalza el torneo del toro de la vega. Vamos a escucharlo. Cada año los partidos animalistas atacan de forma despiadada una celebración en la que se ponen de manifiesto los mejores valores de una persona. La valentía, el afán de superación y la inteligencia para superar a un toro. Bueno, bueno, si estos valores están presentes en el toro de la vega, el ganador de este torneo debería ser un ejemplo de valentía, afán de superación e inteligencia. ¿Podemos verlo? Primero le he dado una lanzada sin haber nada. Y luego arranca para los que estaban ahí en el árbol y es cuando entraba, le he dado la segunda. Vamos. ¿Lo veis? Un ejemplo de valentía, afán de superación e inteligencia. De hecho, ahora mismo Mandela se estará preguntando por qué me dieron el Nobel de la Paz a mí y no a ese chico. En fin, seguimos con el profesor Quintana. En su defensa va más allá y afirma que para él... A ver, esto es muy fuerte. Los bárbaros no son los participantes, sino los defensores del toro. Atentos. Los animalistas tachan de bárbaros a los que participan y disfrutan del torneo, pero son ellos los que atacan e impiden su celebración, insultando a los tordesillanos que aguantan estoicamente y con entereza esas actuaciones, fruto de la ignorancia y de la falta de conocimiento. ¡Ah! Así que son los bárbaros. Los bárbaros son los que están en contra de que maltraten al animal. Espero que alguien tenga el detallito de decírselo al toro. Llevan mil años huyendo de la gente equivocada. De todas formas, respecto a lo de que aguantan estoicamente a los defensores de los animales, hombre, solo un detallito. Ha sido necesaria la intervención de la Guardia Civil porque ha habido enfrentamientos entre defensores y detractores del toro de la vega y los defensores del torneo han tirado piedras contra los manifestantes y una mujer ha resultado herida. Sí, ya lo veis. Lo único que han hecho estoicamente es liarse a pedradas. Pedradas muy estoicas, eso sí. Finalmente, Ángel Quintana cierra su reflexión con una profunda y curiosa conclusión. Vamos a verla. El torneo del toro de la vega saca lo mejor del ser humano y une a las personas en una comunidad. El toro de la vega, ya lo veis, amigos, saca lo mejor del ser humano. La luz que hay en nosotros. Bueno, es posible que todos estemos equivocados y no utilicen las lanzas para ir al toro. Joder, a lo mejor están haciendo acupuntura y no lo sabemos ver. Bien, atentos porque no es el único defensor que le ha salido últimamente al toro de la vega. Esta mañana otra intelectual, Marilo Montero, conectaba en directo con tor de sillas y se mostraba así de favorable a esta celebración. Esto es la maravilla de la televisión. Estamos aquí hablando de los dientes y podemos trasladarnos ahora hasta Valladolid y ver una fiesta maravillosa que empieza ahora porque ha dicho Natalia. ¿Verdad, Natalia? Has dicho que eran dos cohetes y que ponía ya a abrir lo que es el torneo del toro de la vega. Una de las cosas por las cuales traemos el toro de la vega a la mañana, primero porque es una fiesta popular, es una fiesta que se celebra en una de las ciudades de España y es un torneo ancestral que se celebra de hace miles de años, por lo menos cientos de años. Luego vendrán las imágenes, Natalia, de todos los años en las que se sacan de, aparentemente parecen imágenes que están grabadas de una forma oculta, a escondidas y que luego enseñan cómo se mata al toro en caso de que no haya sido indultado. Pero veremos cómo se termina de celebrar hoy la fiesta. Lo que hemos visto, Natalia, es que no ha habido ninguna agresión al toro, con lo cual esta es la imagen que tenemos para llevarla a la mesa de actualidad. Y ahora vete tú a esa zona para contarnos cómo terminan con la vida del toro o si es indultado o no. ¿De acuerdo? Bueno, ha sido un poco confuso, pero ¿quién entiende a los intelectuales, verdad? En fin, estamos todos de acuerdo con Mariló, una fiesta maravillosa. Mariló, con el análisis tan acertado y brillante que hiciste de los trasplantes del alma, ¿por qué has tenido que cagarla ahora? Según Mariló, el toro no sufre, pues nosotros debimos de estar en otra fiesta. Está claro, donde nosotros vemos el toro de la vega, Mariló ve la vaca que ríe.